El campeonato de campeonato. Entonces, siempre las calles que son así un poco tontas son las más complicadas, ¿no? Y bueno, al final no me ha pasado nada, simplemente un susto, pero al final ha estado el equipo ahí, hemos entrado rápido, sin problema y nada, lo importante es que estamos bien y bueno, como digo, pues ahora ya vamos para España. ¿Algún golpe, Richard? ¿Algún dolor? No, 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 nada. Sin más, ha sido un poco que me he bajado rápido la bici. ¿La tonería y pintura? Sí, esa es. No, no, no me ha pasado nada, entonces, no, la verdad es que, bueno, continuamos con el objetivo y bueno, vamos a seguir sorteando. Te escuchábamos que maldien, la que se dañó un poquito fue la bici, como que quedó un poquito con el... No, 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 no ha pasado nada. Richard, hemos hablado con Alejandro Valverde, tu compañero, que estaba bastante enfadado, no sé si por el trazado, por los pueblos, los badenes, los bordillos, ¿qué te ha parecido a ti en ese entorno, en esa etapa? Bueno, al final siempre, en grandes vueltas, ahora meten un poco de etapas así de este estilo, ¿no? Bueno, a ver si hay que soltearlas e intentar pasarla de la mejor manera que pueda, sí. Gracias, Richard. Gracias, Richard.